En medio de una gran expectativa que se tradujo en la masiva concurrencia de alumnos, profesores y ex maestros de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash, hoy con categoría universitaria, ayer se realizó la ceremonia de suscripción de un convenio entre el gobierno regional y la municipalidad de Huaraz, por el que ambas instituciones se obligan a efectuar la formulación de expedientes, perfiles y luego el financiamiento para la construcción de su moderno local en El Pedregal. La firma de este convenio del presidente de la región está estampando su firma, autorizando ayer la ejecución de los gastos, que vamos a detallárselos en algunos momentos, a la firma del convenio del señor alcalde. El director de la ESFAP expresó su complacencia por la forma como ambas autoridades vienen apostando por la cultura y el arte. En esta ceremonia tan importante, en mi condición de director general de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash, les doy la bienvenida. La alcalde de Huaraz igualmente hizo llegar su felicitación por el talento que tienen sus alumnos y que ahora espera que el gobierno local pueda efectuar los documentos técnicos para que se tenga un local de primera calidad. En ese sentido el compromiso nuestro es contratar a un buen arquitecto, a un arquitecto que pueda tener una concepción de una infraestructura moderna y acorde con esta institución, con esta universidad. Porque si no, no valdría la pena gastar 5, 6, 7 millones de soles en una infraestructura tradicional. Tiene que ser algo moderno, algo fuera de lo común y algo que tiene que ser representativo y simbólico, en este caso para la región, antes. A su turno el presidente regional, quien estuvo acompañado del vicepresidente regional y el gerente general, manifestó que su gestión se haya empeñado en buscar la unidad regional y que mejor a través de la Universidad del Arte, como es la ESFAP, comprometió un deseo a construir el local una vez culminados los documentos técnicos. Asumir el compromiso desde hoy de apoyar al arte, el folclor y nuestra identidad y fortalecer a esta universidad, porque esta ya es una universidad superior para el arte y para que no solo sirva en la costa, en la sierra, sino en cada rincón de árboles. Los alumnos y los profesores mostraron sus talentos a través de los magistrales, interpretaciones como la que tuvo la orquesta de cámara, la banda sinfónica del grupo de danzas de su flamante escuela, recientemente constituida. Igualmente en señal de agradecimiento a las autoridades asistentes, recibieron sendos presentes. Por su parte, el gerente general del gobierno regional de Ancas dijo que ahora se velará por el cumplimiento, se implementen a brevedad posible y de esta manera el arte pueda ser revalorado en nuestra región. Nosotros como gobierno regional de Ancas estamos firmando un comedio con la Municipalidad Provincial de Huaraz a fin de que nos entregue un expediente técnico y nosotros ejecutar esta obra. Hemos escuchado al presidente del gobierno regional de Ancas hacer realidad esta institución creativa con aulas nuevas y acondicionadas para el arte.